Otra vez, como hace 32 años, nuestro partido es la luz de esperanza en la nación para poder salir adelante. El adversario es el mismo, el que siempre ha querido imponernos un sistema para acabar con nuestra libertad. En el pasado lo hicieron destruyendo puentes y torres de energía eléctrica. Hoy lo hacen destruyendo la institucionalidad. Hermanos areneros, hoy los llamo, hoy los convoco a convertirnos en bravos soldados cívicos de la democracia. Nuestra arma como hombres libres es el voto. Salgamos aquí a conquistar los corazones, a llenarles las urnas de votos tricolores para que no puedan hacer sus trampas. Salgamos a llevar nuestro mensaje de casa en casa. La pesadilla que hoy vivimos se acaba y despunta un nuevo amanecer en el horizonte en febrero del 2014. Vamos a triunfar y vamos a defender la victoria porque es la victoria del Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!